Si tú colaboras, ¿tú confiesas? Un menor de 14 años fue intervenido con un arma de fuego en el interior de una casa ubicada en el Girón Alfonso Ugarte en La Perla Callao, según información de la policía. 14 años, 14 años y ya porta un arma de fuego y se avizora en redes sociales, muy probablemente en realizar y cometer actos de sicariato. El jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI informó que también encontraron municiones. En el interior hemos podido ingresar y encontrar unas municiones y armas de guerra. Aseguró que continuarán con las intervenciones. Estamos en ese proceso de poder conocer que él sería uno de los integrantes de esta organización criminal liderada por este sujeto delincuente narcotraficante que comete extorsión y que comete sicariato por tratar de tener un predominio de poder en esta zona chalaca. Estamos hablando de Jean Carlos Lobatón Guamán, alias el Cholo Guara. La Fiscalía de Familia quedó a cargo del adolescente para determinar su situación.